Continuamos con información en su recorrido por la montaña tulueña, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, visitó el corregimiento de Santa Lucía. Luego de visitar San Rafael y Puerto Frazadas, Marco Arbeláez llegó al corregimiento de Santa Lucía, donde visitó a los campesinos de esta reserva turística agrícola de Tuluá. Son varias las necesidades de esta olvidada zona tulueña. Hemos venido hablando con la comunidad, identificando todas las problemáticas que ellos tienen, que generalmente se comparten en casi todo a lo largo de la geografía tulueña. Vías en mal estado, escenarios deportivos deficientes o no los tienen, como es el caso aquí en Santa Lucía, donde me manifiesta la llamada comunidad, no hay escenario deportivo. Los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes en las noches? Y existe claro el temor que terminen cogiendo malos caminos. ¿Por qué razón? Porque no hay deporte, porque no hay arte, porque no hay cultura, porque no se han expulsado estas políticas públicas que se destinen a impulsar y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural. Por ejemplo, aquí vemos esta vía que ustedes ven acá. Esta es la vía más comercial que tiene Santa Lucía. Y es increíble que después de tantos años, miren el estado en que está. Es que no es carreta, eso no es invento, no es ni siquiera discursos de campaña. Es la realidad en la que vive nuestro campo. Y por eso hemos venido aquí haciendo este recorrido con el ánimo de entablar reuniones con la comunidad para establecer esos compromisos ciudadanos que vamos a hacer. Porque nuestros compromisos son directamente con los habitantes de Tuluá, con nuestros ciudadanos, con nuestros campesinos, con nuestro medio ambiente, con los animales, porque es nuestro futuro y la supervivencia en este territorio. Marco Arbeláez tomó atenta nota y espera regresar pronto para compartir un poco más con esta población que se siente aislada de la atención del gobierno en sus necesidades más básicas. Gracias.